Este tipo de estadísticas nos permiten a nosotros, con el mismo pasado, de cómo nosotros podemos enfocar las políticas. Es por ahí lo que tenemos que comenzar. Es que mandamos programas a ciegas sin saber si le impacta o no le impacta a la población. Nos ha pasado en unos trabajos que mandamos, por ejemplo, recreación de esta sabiduría que casi no tienen visto. O que mandamos programas de alto mayor, que obviamente el volumen está mito de alto mayor. Exámenes de próstata. Prácticamente tenemos unos artísticos porcentajes de la población que tenemos por veredad, por veredad, por veredad, porque es un poco más alto de este tipo por veredad. Entonces, en este examen, tenemos que mirar una briga de experiencia para verificar cómo podemos realizar este tipo de cámaras para verificar ese tipo de cámaras que nos los permite la norma. Citologías. Prácticamente 72, 39, 72% no la realizan. Veredad por veredad. La esperanza de una de las personas es con el 50 para un mayor por el 72%. Hay que mirar cómo llevamos los conceptivos a estas zonas. Autoxambios de seno. No se nos realiza por encima de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. En la mitad de la mitad de la mitad, tenemos que hacer un poco más alto. Vamos a verificar estos datos. Tenemos los de 9 en 10 y 16%. Sintomáticos de piedra. Tenemos alrededor del 66% o 29% en las diferentes paredes. el uso de la seda de atrás encontramos prácticamente veredas completas para que siempre la seda ni que la seda por supuesto esto nos dice que la política de la primera dama es aceptada y tenemos que realizar este tipo de programas centrarnos un poco más en el dinero que nos llega desde las campillas a cubrir este tipo de población sin cruzarse por el tema del todo porque ahí sí estamos en problemas con el cambio de la característica de la población en cada barrio y cada vereda de Tumja vulnerable tenemos clasificación de adulto mayor tenemos clasificación de primer enfance tenemos alguna clasificación de distincionalidad familiar clasificación de desnutrición clasificación de agua potable hemos encontrado algunas cargas que nos falta limpio y ya comenzamos el proceso con el Consejo de Gobierno mirar cómo disolvente estos temas y en este parámetro simplemente quería manifestar prácticamente cómo es que estamos enfocando a la Secretaría y cómo van a ir adicionados los recursos eso no lo decimos nosotros de pronto a nivel autónomo sino se basan unas estadísticas para mirar cómo vamos a enfocar estos programas y pues de esta corporación si existen programas o proyectos para el año 2014 para la atención de personas mayores de 40 años que se encuentran en estados de indigencia y medicina aquí nosotros hacemos un bosqueo encontramos estos informes en el cual vamos a presentar el hogar mediático que es el vicio exprés ¿sí? ¿por qué vamos a debilizar el hogar mediático? porque aquí es donde se va a recluir a la persona que es indigente escuchenme bien porque es que nosotros no podemos patrocinar de pronto personas que se han identificado indigentes pero que tienen familias adineradas que pueden responder por ellas ahí tenemos dos casos claros que no toco a los nuestros porque me parece bien ya habrá pronto expediente que están recibiendo los subsidios nuestros pero que obviamente por responsabilidad tienen que hacerse cargo a la familia primer y segundo grado de responsabilidad como lo manda la norma entonces este tipo de estudios nosotros necesitamos la ayuda inmediata porque era un alto estado de indigencia pero obviamente vamos a hacer cumplir las normas para que los hermanos o los nietos o los hijos o los sobrinos entren a responder por estas familias como lo manda la norma entonces el hogar mediático pues los servicios de alimentación desde los servicios de alimentación de los ingenios el número de dos hay un coordinador general para el geriático hay servicios lúdicos de creativos que se encarguen al operador desde un hogar mediático servicios de sustentabilidad tenemos una terapista física incluida dentro de los internos de este tipo de hogar acompañamiento por parte de un psicólogo vigilancia de salud pública que nosotros estamos permanentemente vigilancia porque esta población es propensa para cualquier enfermedad crónica o enfermedades como la tuberculosis se tiene un ambiente de confianza en el hogar prácticamente nosotros estamos enviando los adultos mayores indigentes que van para este hogar tenemos un recurso humano como enfermedades auxiliares tenemos cocinera personas que se hacen cargo del aseo de este hogar tenemos un servicio médico tenemos servicio de terapista física y terapista respiratoria tenemos servicio de psicólogo dentro de este hogar la capacidad para el hogar prácticamente es de 40 personas adultas mayores internas que es lo que queremos este año comenzar a verificar y externas en estos momentos tenemos 14 que tenemos una dificultad muy grande con los externos y es que desafortunadamente el hogar geriátrico queda muy lejos del centro de la ciudad entonces estamos mirando cómo podemos enfocar de pronto el restaurante puede resultarnos más central para que los adultos mayores con vulnerabilidad tengan el servicio un poco más cero bueno yo estoy hablando acá en mi calidad de adulto mayor ciudadano colombiano tengo 65 años y simplemente quiero hacer aprovechar la oportunidad para desde mi condición de ciudadano de adulto mayor hacer puntualizar algunos criterios que mi humilde opinión de ciudadano a la cual tengo derecho que parecen pertinentes en cuanto al tratamiento que se le da al problema y a la problemática del adulto mayor dentro de eso pues simplemente también haré recitar o recitaré algún hecho puntual algún incidente en torno a eso a ese problema sucedido o que está sucediendo en este momento en cuanto al geriátrico del barrio San Antonio desde un punto de vista general es evidente que una sociedad que se considere como tal puede medir sus parámetros de progreso o de eficacia o de que es una sociedad que está al servicio de la sociedad cuando haga la redundancia en la medida como se trate a su adulto mayor pues hay dos sectores de la población que se ha dicho la infancia que ese es un parámetro importante y el parámetro definitivo es como la sociedad trata a sus adultos mayores o sea a personas que ya en el curso de la vida quieras o no le han brindado la vida a la sociedad y en ese sentido el adulto mayor inclusive para hacer cumplir la constitución del 91 tiene es un derecho es decir los adultos mayores no estamos pidiendo ningún tipo de limos es decir es se debe sobreentender que una sociedad con espíritu humanista y hasta puede llamarse democrático tendría que tener como premiso y como cosa importante el tratamiento que se le da al adulto mayor en ese sentido en términos generales yo sí lamento mucho y creo que es muy desafortunado toda la política que últimamente se ha generado en este país de cómo el Estado delega en entidades operativas una responsabilidad que sería el propio Estado transformando la problemática de los seres humanos en un negocio y no estoy acusando a nadie sino estoy estando de un punto de vista que lógicamente no podemos resolver acá simplemente desde ese punto de vista entonces yo como doctor mayor exijo impulsivo a los funcionarios de protección social un poco más de respeto con los adultos muchas gracias quiero un saludo muy especial a todos los integrantes del Consejo Municipal de la Ciudad a los directores servidores del programa geriátrico a los compañeros del adulto mayor y personas vulnerables que en realidad estamos acá por reclamar nuestros derechos fundamentales constitucionales según la carta o según la constitución del año 91 cuando estaba el presidente el doctor Gaviria y de acuerdo a todo lo que se está presentando en la ciudad de Tunja o en el departamento cuando hay mucha gente vulnerable del adulto mayor que hasta el momento se le han vulnerado sus derechos de una u otra forma a falta de que quedan sin voz ni voto por falta de estudio o conocimiento pleno sobre cómo defenderse o acudir a sitios que le atiendan y que puedan y que puedan tener resueltos sus problemas soy una persona muy conocida aquí en la ciudad de Tunja desafortunadamente como humanos todos gozamos de una forma y sufrimos de otra yo estoy muy enfermo la hipertensión hasta ya me tiene un poco molesto ser persona sola estoy luchando a nombre de todos el adulto mayor y mis compañeros del hogar geriátrico para salir adelante a cuidar la protección social y les quiero decir que las apariencias engañan porque el vestido cubre muchas pero muchas enfermedades de guía sin embargo y demás que pueda tener el ser humano estamos reunidos unos con sudadera otros lo mejor posible para acudir a esta reunión acudí porque me vi en la gran necesidad de buscar un sitio donde nos pudieran atender brevemente fue así como gracias a la directiva que hoy en día existe todavía en dicho hogar ha sido magnífica para mí ha sabido responder ha sabido cuidarnos he estado a la expectativa sobre la organización que se realiza allí en cuanto a alimentación cuidados médicos oportunos rápidos como se ha presentado con algunos de los ayer que se encuentran internos gracias a esas directivas hemos podido llegar hasta este momento con los fines o propósitos que siempre hemos querido y ayudas que hasta el momento las hemos obtenido gracias a esas directivas presentes yo me he transportado de cierto lugar con el ánimo de que se nos siga atendiendo y se nos siga ofreciendo el mismo trato que hasta el momento estamos recibiendo tengo entendido que el doctor no sé si el nombre que acabó de hablar dijo que había un aporte suficiente para el hogar geniátrico también dijo en nuestra parte que los de que era muy lejos los traerían a otro lugar yo estoy conforme con ese sitio con ese lugar allá porque hay muchas personas sé que no alcanzaron a venir porque unas tienen oblequitas que son espermas otras tienen sus grandes necesidades viven allá cerca y aunque yo quede un poquito distanciado no quisiera que me cambian porque allá nos atienden muy bien gracias a las directivas ha habido algunos encuentros con los compañeros porque se han alborotado porque no se espera seguramente lo que estamos esperando es dar esta reunión para que resolvieran sobre nuestra situación entonces yo les pido que tengamos en cuenta ese punto para que nos siga dando el mismo trato por lo menos el que nos han dado hasta el momento con esas directivas presentes ojalá y no nos cambien porque yo estoy como dije anteriormente en la expectativa de cómo se está organizando allá tenemos el cuidado de la enfermedad lo que sea rápido oportuno para los abuelitos los más bienitos de nosotros y para los externos ha sido hasta el momento magnífico gracias a la doctora Tatiana a la doctora Mariela y en fin lo que ustedes organizen a favor de nosotros me parece que ha sido magnífico a esta directiva yo francamente quisiera que mis compañeros damos un aplauso gracias a todos